Cuatro premios, un primer premio que es la bicicleta, el segundo premio un andarín, tercer premio un fútbol y un cuarto premio sorpresa. Y bueno, tenemos algunas firmas que nos han colaborado y la verdad que estamos muy contentos porque directamente nos dijeron que sí, así que quiero pasar a nombrarlas, que es Telecobar y Muebles, Mario Bastari, Ortelli, Carloncho Testa, la Bicicletaría El Pibito, Naldo y la Cooperativa Industrial. Bueno, muy bien. Bueno, vamos entonces a empezar con los sorteos. Si vos querés, primer premio dijimos que es una bicicleta, ¿eh? Se revolve bien, hay muchos números ahí, saco un solo papelito. A ver qué número es. A ver si lo podemos ver. ¿Lo leo yo? Ramallo José. Yo voy a ser de escribano acá, por las dudas. ¿Lo miramos? ¿Es el número 251? 251, José Ramallo. Ah, sí, ya sé quién es. Muy bien, José Ramallo se lleva la bicicleta, primer premio. Rascaite Lidia. Muy bien. Número... 091. 091, Lidia Arrascaite. El segundo premio, un andarín. Arrascaite Lidia. ¿Quién es el favorecido con este premio? Benito. Benedito. Benedito. Alguien que en el talón le puso Benedito. 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 Está el número de teléfono. Está el número de teléfono y el número es el 200. El 200 redondito. Benedito. O Bedenito, parece que dijera. Bedenito. Bedenito. Muy bien, con el número 200, tercer premio de la pelota de fútbol. Cuarto premio del sorteo de primavera de los egresados de la escuela número 10 de la Invencible. Mirta Skech. Ah, muy bien. 025, Mirta Skech. Mirta Skech, con el cuarto premio, que es un premio sorpresa. Bueno, ¿a dónde se van los chicos? Se van a la Vuelta de Obligado. Bueno, sí, ahí está un fuerte que hacen actividades campamentiles y, bueno, van acompañados por el profesor de Educación Física. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Los premios, quería aclarar, que van a ser entregados personalmente, solamente la bicicleta, que va a ser retirada desde el lugar. Yo me voy a comunicar con el ganador y, digamos, con Walter, el dueño de la bicicletería. El pibito. Sí.